adquiere la vídeo guía con simulador para examen de admisión web contamos con todas las áreas olvídate de las guías en papel y adquiere esta herramienta útil para mejorar tus habilidades más información en la tarjeta de vídeo bien en este ejercicio nos dicen si t menor a 3 si t menos 3 es al cuadrado igual a 0 determine el valor de t más 4 por t menos 1 entonces en este típico ejercicio lo que debemos de hacer es utilizar lo que son pues cómo hacer despejes de ecuaciones para variables algebraicas en este caso hay que despejar la t sustituirla aquí y encontrar el valor respectivo de este producto entonces tenemos aquí que la función voy a copiarla acá que pasa así a esta función que es bueno es una ecuación más que función sería t menos 3 elevado al cuadrado igual a 0 lo primero que vemos es quitar el cuadrado lo hacemos rápidamente con unas raíces a ambos lados esto cancela la raíz con la potencia cuadrada y nos quedaría nada más del lado izquierdo t menos 3 podemos ya quitar el paréntesis igual a la raíz de 0 que es 0 y después despejar t este menos 3 pasaría sumando de este lado como más 3 y tenemos el valor respectivo de t gracias a este valor de t podemos sustituirlo aquí y rápidamente encontrar a cuánto equivale a este producto el producto es t más 4 pero t vale 3 entonces sería t más 4 que es 3 más 4 que multiplica a t menos 1 y t vale 3 entonces sería 3 menos 1 si nos damos cuenta acá hacemos primero lo de adentro y me da un 7 y aquí me da 3 menos 1 me da un 2 entonces 7 por 2 nos da 14 y encontramos el valor del producto el inciso c sería el que seleccionamos como opción correcta en este problema nos dice si a la raíz cuadrada de la diferencia de x y 3 se le añade 5 da como resultado 9 hallar x en este caso tenemos un problema verbal que debemos pasar a una ecuación matemática utilizando el lenguaje matemático que nos dan aquí nos dice si haga raíz cuadrada es decir tenemos una raíz cuadrada donde interviene o mejor dicho es la raíz cuadrada de una diferencia es decir de una resta entonces aquí adentro es la raíz cuadrada de una diferencia significa que va una resta entre dos términos la diferencia de x y 3 entonces sería de x y 3 respectivamente como me lo dan me dice que si a esa raíz cuadrada se le añade 5 es decir se le suma un 5 así hasta la raíz cuadrada de esta diferencia se le añade el 5 quedaría así da como resultado el 9 de esta manera entonces nos piden de aquí hallar el valor de x lo que tenemos es una ecuación con un radical usualmente vamos a eliminar este radical utilizando la potencia cuadrada entonces para hacerlo lo que se hace primero es pasar este más 5 que quede la raíz de un solo lado de la igualdad es decir del lado izquierdo o del lado derecho si este más 5 lo paso del lado derecho pasaría como menos 5 y podemos simplificar lo que se pueda 9 menos 5 me da 4 entonces del lado izquierdo nos sigue quedando la raíz de x menos 3 y ahora sí podemos elevar al cuadrado todo es decir para poder eliminar esta raíz cuadrada tengo que aplicar su potencia cuadrada a toda la igualdad con esto cancelamos raíz con cuadrado y nada más bajamos el x menos 3 4 elevado al cuadrado nos daría 16 y despejando la x aquí 16 nos quedaría este menos 3 pasaría del lado derecho como más 3 y tendríamos ahora sí nuestro resultado nuestro resultado es que x debe valer 19 para que cumpla todas las situaciones de denunciado que tenemos aquí por lo tanto seleccionamos al inciso b como el correcto de este ejercicio nos pide resuelve un valor absoluto del 2x menos 5 mayor o igual a 1 lo que tenemos aquí es una desigualdad y hay que tratarla como una desigualdad de valor absoluto entonces si recordemos un poco la teoría de cómo se resuelven estas desigualdades se hacen y se dividen en dos partes se quita el símbolo del valor absoluto y se coloca 2x menos 5 en este caso es la de mayor entonces sería mayor o igual a 1 y este método aplica únicamente para la de mayor y de este lado se desarrolla otra desigualdad muy similar se quita el valor absoluto se pone 2x menos 5 y aquí suceden dos cosas cambiamos la orientación que sería menor o igual y este 1 lo cambiamos de signo ahora sería menos 1 y se resuelven ambas desigualdades al final la solución son los conjuntos de las dos soluciones de cada desigualdad en este caso la primera nos damos cuenta que es 2x menos 5 este menos 5 pues está restando pasa del lado derecho sumando entonces al 1 le vamos a sumar 1 más 5 que es este entonces nos quedaría 2x mayor o igual a 6 y vean aquí que es muy fácil esto me quedaría mayor o igual a 6 y 2 que está multiplicando pasaría dividiendo entonces nos va a quedar así 6 entre 2 lo cual sería 3 y tenemos una solución x es mayor o igual a 3 ahora vamos del lado derecho al desarrollar esta desigualdad del lado derecho es algo muy similar ahora el símbolo es menor o igual tenemos el menos 1 y este menos 5 lo pasamos al otro lado como más 5 así y resolvemos este lado simplificando 5 menos 1 nos da 4 y nos queda 2x entonces es x es menor o igual a 4 y este 2 que está aquí multiplicando pues pasa dividiendo así y nos quedaría 2 entonces es x menor o igual a 2 y esta sería otra solución ahora cabe mencionar que en las desigualdades las dos soluciones que tenemos justo aquí pues se grafican en un solo intervalo al final la unión de las dos soluciones será la solución final para la desigualdad es decir vamos a considerar aquí que está el 0 el 2 está justo aquí y el 3 está justo aquí entonces esta solución me dice que para todos los valores de x mayor a 3 es decir hacia acá tenemos solución mientras que esta me dice que para todos los valores x menores igual a 2 entonces a partir del 2 y hacia la izquierda por lo tanto toda esta gama de valores cumplen la desigualdad y toda esta gama también la única que no lo cumplen sería entre el 2 y el 3 vamos a ver de estas soluciones cuáles encajan en alguno de los intervalos que tenemos ya como solución x mayor a 3 sí pero también x igual a 3 entonces hay que recordar que aquí el símbolo igual es importante no nada más es mayor sino también incluye al valor de 3 entonces esta sí x mayor igual a 3 vean que precisamente es la primer solución que tenemos aquí ahora x menor a 3 x menor a 3 no porque aquí hay varios dígitos que no y x menor igual a menos 3 pues tampoco porque me faltarían varios dígitos que estarían abarcando entre este pedazo del intervalo por lo tanto la más viable sería seleccionar al inciso b como solución final admisión WAP 2020 ya avanzamos con el tema más bien los ejercicios de la guía de ciencias económico administrativas y comenzamos con este ejemplo donde es típico del área nos dice si se depositan en una cuenta de ahorros 5 mil pesos o dólares como quieran verlo y la corporación paga el 3% mensual cuál es el pago mensual por interés si nos damos cuenta y si ya captaron hasta aquí este tipo de problemas lo que nos pide es calcular el interés simple cuál es la fórmula del interés simple bueno, la pueden representar de distintas maneras vamos a representarlo como fórmula de i donde i es el interés simple esto va a ser igual al capital por el interés en este caso que está aquí que es un 3% y por el tiempo normalmente el tiempo está dado en años sin embargo aquí podemos en lugar de años hacerlo para meses vean que me pide como tal mensual entonces lo único que va a hacer es cambiar la t por el número de meses ahora nuestros datos son los siguientes el capital inicial que es el capital que se ingresa son los 5 mil pesos entonces voy a poner c son 5 mil el interés es 3% pero en la fórmula hay que meterlo no en porcentaje sino dividirlo entre 100 para que quede únicamente como número el 3% dividido entre 100 me queda .03 ahí está y finalmente el tiempo vamos a ver a cuánto tiempo nos dice nos dice únicamente cuál es el pago mensual por interés es decir por un solo mes entonces el tiempo va a ser un solo mes entonces vamos a sustituir aquí en nuestra fórmula para obtenerlo si nos damos cuenta es un producto simple una multiplicación lo único que tendríamos que poner sería 5 mil por el punto 0,3 por 1 y esto bueno pues sale directo lo pueden hacer a mano no hay ningún problema 5 mil por punto 0,3 esto nos da 150 pesos y esto sería nuestro interés por cada mes es lo que va a recibir entonces el interés mensual sería 150 pesos el inciso B tendríamos que señalar como el correcto en profesor particular tenemos una video guía con simulador de la prueba de área de conocimiento para que tengas más herramientas a la hora de prepararte para tu examen de admisión olvídate de las guías en papel y adquiere acceso a esta video guía con simulador en nuestra plataforma web lo que te daremos será un código de acceso y podrás acceder automáticamente a los video tutoriales y a los simuladores en el simulador podrás poner a prueba tus conocimientos de tal manera que puedes hacer los ejercicios directamente y en caso de que no sepas le puedes dar hacia la pestaña de ver solución la cual te introducirá a un video en donde se explica cómo se solucionaría este tipo de ejercicio con lo cual te va a permitir a ti una retroalimentación importante también puedes ir hacia la lección donde se refiere al tema de este ejercicio por ejemplo una lección de ecuaciones lineales entonces te enviaremos hacia un video tutorial especializado en nuestra web puedes probar directamente las respuestas con las 5 opciones para ver si estás correcto o incorrecto no te quedes fuera de esta herramienta aceptamos diferentes métodos de pago mejora tus posibilidades de ingreso a la universidad link en la tarjeta del video y en la descripción del mismo de este segundo problema nos dicen cuánto tiempo tiene que estar un capital de 250 mil pesos a una tasa de interés del 2.5% anual para producir 320 mil pesos y bueno nos dice acá que es una tasa de interés compuesto en el problema no lo puse acá pero nos menciona esa parte entonces el capital para la fórmula del interés compuesto es la siguiente si yo tengo un capital final esto va a ser igual al capital inicial que multiplica a 1 más el interés anual en este caso al exponente t donde t pues va a ser prácticamente el tiempo ahora precisamente aquí lo que nos pide es cuánto tiempo entonces no me pide cuánto capital final sino más bien me dice que se produció 320 mil de un capital inicial de 250 mil c va a ser c sub 0 capital de origen y el interés incluso me dice que la tasa de interés es del 2.5% como me pide en este caso el tiempo en esta situación algunos de los problemas es pedir cuánto tiempo para esto es importante saber despejar esta fórmula que es donde realmente radica la parte complicada entonces ¿cómo se hace? bueno primero los capitales acá vemos que hay que tratar de aislar en este caso el paréntesis al exponente t entonces el capital inicial que está aquí multiplicando este paréntesis este capital pasa dividiendo lo cual nos quedaría así sobre capital sub 0 ahí está y esto me queda algo así como 1 más y ahí está a la t ok ahora nosotros ya tenemos estos datos cuánto es de capital inicial y cuánto es de capital n que es el capital producido vamos a sustituirlos aquí justo aquí adelante el capital cn es pues lo que se produjo que son 320.000 entonces vamos a ponerlo así 320.000 entre el capital inicial que son 250.000 obviamente para este tipo de problemas usualmente se tienen que hacer las operaciones y esto me dice que es igual a 1 más el interés entonces aquí me va a quedar 1 más el interés pero el interés es de 2.5% recuerden no hay que poner aquí 2.5 sino más bien hay que quitarle el porcentaje entonces es por unidad y esto sería 1 más .025 aproximadamente parece que sí nos va a quedar así .025 entonces acá me queda .025 esto es paréntesis al exponente t ahora para poder despejar el exponente t como lo vemos aquí esta es la sustitución pero yo voy a seguirle con la fórmula en rojo lo que debemos de hacer es aplicar logaritmos naturales a ambos lados de la expresión aquí aplico logaritmo natural y aquí también y bueno esto para qué se hace el logaritmo natural de esta expresión me va a quedar así logaritmo natural de cn sobre c sub 0 y esto es igual y acá tengo logaritmo natural pero gracias a una propiedad o ley de los logaritmos el exponente del argumento del logaritmo puede pasar multiplicando a t aquí al logaritmo entonces este exponente pasa aquí multiplicando esto es una propiedad de los logaritmos por eso se hace así ya que t pasa aquí y me quedaría t por logaritmo de 1 más i y vean aquí ya lo que sucede si nos damos cuenta t ya puede ser despejado multiplica al logaritmo de 1 más i más el interés entonces lo puedo pasar aquí logaritmo de 1 más el interés este que estaba multiplicando lo pasamos dividiendo y nos quedará justo así de esta manera yo ya tengo la fórmula perfectamente despejada solamente hay que sustituir los datos nuevamente vamos a sustituirlos aquí para finalmente hacer el cálculo de cuánto tiempo entonces ojo acá no vayan a anular estos logaritmos no se pueden cancelar porque tienen argumentos diferentes entonces hay que escribir todo como está logaritmo natural de 320 mil 320 entre 250 ya quito los ceros porque se pueden anular son tres ceros y tres ceros se anulan entre la operación que sigue es logaritmo natural de 1 más el punto 0 2 5 que es el interés pero ya en unidad y cuando se hace todo esto me da un tiempo de 9.9 esto sería el resultado o 9.9 años si me doy cuenta en la calculadora o en las operaciones nos va a dar 9.999 entonces se acerca y se aproxima a una tendencia que sería en las respuestas no 9 años sino más bien se acerca al 10 entonces la respuesta sería el inciso B 10 años este problema nos dice de los siguientes datos que tenemos aquí obtenga la moda este es un tema de estadística básica para esto necesitamos conocer cuál es la media la mediana y la moda recordemos que la moda como tal se diferencia de la media y la mediana la mediana la media mejor dicho es el promedio de todos los datos mientras que la mediana es el dato si yo lo ubico de menor a mayor es justo el dato que se encuentra en medio y la moda es el dato que más se repite de estos datos cuáles son los que más se repiten si nos damos cuenta el número 3 se repite dos veces y el número 2 se repite también dos veces por lo tanto qué pasa cuando dos datos se siguen repitiendo cuando dos datos se repiten de hecho la moda son ambos datos es decir la moda sería el 3 y también el 2 y si obtuviera otro dato que también se repite dos veces entonces también lo colocaría si hay un dato que se repita más veces obviamente si hay un 1 que se repite tres veces entonces elegiría ese 1 porque se está repitiendo más veces pero en este caso no es la situación solamente veo que dos datos se repiten en la misma cantidad de veces y entonces se repiten y los tengo que colocar como la moda recuerden no se saca un promedio sino más bien en la moda se coleccionan los datos o el dato que más veces se repita y entonces marcaríamos nuestro inciso C como la opción correcta video guía admisión web ciencias económico administrativas en este video veremos algunos ejercicios de la guía para la PAC es decir la prueba de área de conocimiento de ciencias económico administrativas les recuerdo que tenemos video tutoriales en nuestro canal relacionados con admisión web 2020 en la lista de reproducción la dejaremos en lo que es la descripción las pantallas finales y también lo que son las tarjetas también les recuerdo que tenemos un simulador de acceso para la prueba que pueden conseguir en nuestra plataforma web de profesor particular vamos a adentrarnos con este primer ejemplo nos dice la siguiente tabla muestra una relación lineal de x y y y aquí tenemos la tabla nos pregunta qué valor falta en la tabla si bien aquí necesitamos tener cierta idea para poder inspeccionar rápidamente cuál sería el valor aquí atinando a alguno de estos el cual encaje eso podría ser una solución sin embargo vamos a ir desde la parte más teórica como me dice aquí que la tabla muestra una relación lineal necesitamos una línea recta entonces quiere decir que esta gráfica o estos datos que están aquí grafican o son los puntos de una línea recta lo que necesitamos aquí es la ecuación punto y pendiente y la ecuación de la pendiente lo que podemos hacer es tomar dos coordenadas por ejemplo voy a tomar esta coordenada y puede ser cualquier otra obviamente mientras tenga yo las dos coordenadas aquí tengo las de x arriba y las de y en la parte de abajo puedo tomar bien esta con esta o esta con esta o sea no hay ningún problema siempre debo de tomar un par de coordenadas ahora lo que hacemos es calcular primero la pendiente la pendiente recordemos que para la línea recta está dada por y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1 entonces si nosotros tenemos aquí y sub 2 los datos de y son estos de abajo entonces sería 7 menos el dato de aquí sería 7 menos 1 restamos los de y y abajo restamos los de x de igual manera aquí está el 4 que representa x sub 2 y el 1 que representa x sub 1 4 menos 1 vamos a poner aquí entonces esto me da aquí me queda 6 y abajo me queda un 3 dividido 6 entre 3 me queda 2 entonces tenemos m m que es la pendiente ahora nosotros necesitamos conocer una función es decir la función de línea recta la cual corresponda a estos puntos es decir la gráfica bueno en este caso mi fórmula con la cual yo pueda fácilmente deducir que puntos corresponden a y en base a puntos de x entonces me falta aquí mi ecuación de punto pendiente la cual es así es y menos y sub 1 igual a m que multiplica a x menos x sub 1 y podemos sustituir los datos vean aquí que tenemos y1 y x sub 1 y1 y x sub 1 son respectivamente estos 1,1 entonces sustituyendo sería y menos el punto de y1 la coordenada de y1 que es esta veamos aquí incluso lo vemos en la fórmula entonces y-1 ahora m que es la pendiente y la pendiente nos dio de 2 y es positiva entonces ponemos aquí 2 luego sería x y luego menos x sub 1 x sub 1 sería respectivamente este ya que aquí lo tenemos x1 es este entonces es corresponde a 1 ahí está ahora vamos aquí a simplificar todo esto ¿qué nos quedaría? si multiplicamos aquí me quedaría lo siguiente y-1 igual a 2 por x me quedaría 2x y 2 por menos 1 me queda menos 2 ahora dense cuenta que tenemos aquí un menos 1 este menos 1 para despejar la y totalmente pasaría sumando entonces nos quedaría así y voy a poner aquí mi resultado sería y igual es decir la función de y quedará en función de x que es lo que tengo aquí simplificando me quedaría 2x y menos 2 más 1 me queda menos 1 y aquí tengo la función esta función va a responder si yo me introduzco un dato de x automáticamente me dará el dato de y rápidamente y lo podemos comprobar vean si metemos el primero que es 1 1 aquí 2 por 1 me da 2 menos 1 1 por lo tanto a y le correspondería a 1 y vemos en la tabla de par ordenados que sí a 1 le corresponde 1 y entonces rápidamente gracias a esta función puedo meter cualquier dato de x y me va a interpretar o me va a dar el resultado en y voy a dar entonces el dato de cuando x vale 2 me interesa saber este para saber que coloco aquí en el signo de interrogación entonces vamos a meter x igual a 2 entonces sería 2 por 2 y luego menos 1 y aquí nos damos cuenta fácilmente 2 por 2 me da 4 menos 1 me da 3 entonces el dato que correspondería aquí sería el 3 y entonces la respuesta correcta aquí sería nuestro inciso b dense cuenta que cualquier dato que metemos en x 4 por 2 me da 8 menos 1 pues 7 aquí lo tenemos 7 por 2 me da 14 menos 1 me queda 3 vemos que corresponde perfectamente a los datos que tenemos aquí recuerden que este tema tenemos ya una lista de reproducción y videos sobre temas de este tipo los cuales les pueden ayudar para ir subsanando los errores o los detalles que tengamos en los huecos de conocimiento que tengamos con este tipo de tema que es la línea recta en este ejemplo nos dice dada la función f de x igual a 2x cúbica más x cuadrada menos 3x más 6 nos damos aquí determine f de menos 2 recordemos que en la prueba de económico administrativo si ya checaste tu guía dice que en uno de los apartados es importante comprender los temas de funciones y este es un ejercicio donde este tema se expresa perfectamente entonces lo que tenemos aquí es una función y recordamos que una función pues es una correspondencia de x a una función f de x lo que introduzcamos en x me va a producir un resultado en f de x me dice determine f de menos 2 entonces ¿cómo vamos a determinar f de menos 2? bueno si aquí esto va a representar la x vamos a introducir menos 2 en todas las x ¿si? este menos 2 va a estar en todo lo que es x y vamos a resolver haciendo la prioridad de las operaciones y finalmente tendremos un resultado para f de menos 2 entonces ¿cómo se coloca esto? bueno lo colocamos aquí es f en lugar de poner x colocamos el dato que vamos a sustituir que en este caso es menos 2 y reemplazamos menos 2 en cada una primero la sustitución sería menos 2 en la x cúbica me quedaría así luego menos 2 en la x cuadrada nos quedaría así luego menos 2 en esa x nos queda aquí así y el más 6 no tiene x entonces únicamente lo bajo y ahora me doy cuenta que tengo que resolver todas las potencias y las multiplicaciones para poder resolver vamos a ver que nos queda primero resolviendo la potencia menos 2 al cubo recordamos que esto es menos 2 por menos 2 por menos 2 esto me queda menos 8 luego menos 2 al cuadrado me queda 4 ahí está luego menos 3 por menos 2 me queda menos por menos me da más y 3 por 2 6 y aquí un más 6 ahora si nosotros podemos aquí resolver 2 por menos 8 me da menos 16 aquí podemos quitar el paréntesis para poner un más 4 más 6 y más 6 y vemos aquí que la suma de los negativos es menos 16 y la de los positivos 6 y 6 12 y 4 16 entonces se cancelarán y me quedará un 0 es decir f de menos 2 será igual con 0 por lo tanto nuestra respuesta correcta en este caso será el inciso c les dejo links en lo que son las tarjetas para acceder a videos donde se repasa este tipo de temas que es evaluación de funciones si normalmente simplemente es así evaluación de funciones cuál de las siguientes gráficas en este caso muestra un valor creciente para toda x entonces nos dan 4 gráficas y hay que seleccionar una en esta situación tenemos que para saber cuál es la gráfica correcta recordemos que para mostrar un valor creciente para toda x significa que la x mientras más vaya creciendo la y también va creciendo es decir si la variable x aumenta esto va a producir que también la variable y tenga aumento vamos a ver en qué situación se da esto analicemos sobre todo la gráfica a b c y bueno vamos a llegar a la d entonces vamos con la a la a me doy cuenta que x aquí aumenta pero vean mientras que y x va aumentando hacia acá nos damos cuenta que tiene disminuciones aquí disminuye y justo en este punto y en este también en esta cresta también está disminuyendo qué pasa en la gráfica entonces atachamos qué pasa con la gráfica b empieza alto en y pero va disminuyendo y entonces todo lo contrario no me sirve qué pasa en esta con respecto a x x va aumentando hacia la derecha pero me doy cuenta que cuando llega a este punto máximo ahora y disminuye totalmente y va decayendo entonces tampoco me sirve la única opción importante acá sería la d veamos que mientras x va hacia la derecha va aumentando la y también vean cómo va creciendo creciendo de repente se estabiliza pero después vuelve a crecer entonces tenemos aquí prácticamente un crecimiento de toda la función de x con respecto a la variable y entonces mi opción correcta sería la opción d dejo links en los que son las tarjetas y también lo que viene siendo las pantallas finales para acceder a vídeos ya sea de nuestra guía o también vídeos donde les sirvan y se repasen estos temas que intervienen en la guía de cualquier área económica administrativa de ingeniería y ciencias y también el área de la salud no olviden suscribirse al canal compartir este vídeo por las redes sociales y comentenme en los comentarios déjenme en un comentario cuál o qué vídeos les gustaría seguir viendo a lo largo de nuestros tutoriales a partir del sábado admisión web 2020 en este vídeo del área de ciencias económico administrativas les recuerdo que es la segunda parte de nuestros vídeos tutoriales que seguimos subiendo cada semana los días sábados ahora en este vídeo vamos a analizar algunos ejercicios de la guía para exclusivamente el área de ciencias económico administrativas les recuerdo que ya tenemos lista de reproducción para las otras áreas y también les dejo el link en lo que es las tarjetas y la descripción del vídeo de nuestra vídeo guía con simulador en la plataforma de profesor particular adentrémonos en este primer ejercicio nos dice un valor de x para la cual valor absoluto de x más 2 menos 1 igual a 5 es y tenemos aquí las distintas opciones la última que se alcanza a ver bueno en este caso vamos a bajarlo ahí está es 8 entonces este tipo de ejercicios para el área de ciencias económico administrativas es sobre los temas de desigualdades o igualdades con valor absoluto acá tengo una igualdad con valor absoluto que hasta el igual y el valor absoluto ¿cómo resolvemos esto? bueno pues es muy simple lo único que hacemos es lo siguiente si la queremos resolver por el método copiamos la misma desigualdad y la idea es dejar el valor absoluto completamente solo del lado izquierdo entonces igual a este 5 y este más 1 que está aquí restando pasaría al otro lado sumando entonces me quedaría como 5 y el más 1 que pasa sumando ahora 5 más 1 nos da 6 entonces una vez que yo obtengo que el valor absoluto queda completamente del lado izquierdo hay dos soluciones para esta desigualdad y las dos soluciones serían las siguientes primero colocar el x más 2 así igual con 6 y la otra solución sería colocar lo del valor absoluto el x más 2 igual y en lugar del 6 ahora será menos 6 vean lo único que hacemos formamos dos igualdades dos ecuaciones una la dejamos intacta la otra le cambiamos el signo al numerito que está a la derecha se lo cambiamos a negativo y ahí está resolvemos para ambos en caso de que quiéramos resolver las desigualdades o en este caso la igualdad total entonces despejando de aquí me quedaría 6 y el más 2 pasa como menos 2 me queda como x es igual a 4 entonces ahí tengo un resultado si me voy de este lado me queda menos 6 y este más 2 pasa como menos 2 entonces me queda como menos 8 y si nos damos cuenta si nosotros esto de menos 8 lo sustituimos acá me queda menos 8 más 2 menos 6 valor absoluto de menos 6 pues es 6 entonces concuerda 4 sustituimos acá 4 más 2 me da 6 positivo valor absoluto de 6 positivo pues es 6 positivo entonces concuerda si nos damos cuenta este método me entrega los dos valores de la igualdad ahora me dice que un valor nada más entonces vemos aquí que puede ser o 4 o menos 8 entonces me quedo con el inciso C que equivale a 4 positivo veamos ahora el ejercicio 5 que nos dice si A es igual a 2 y B igual a 4 entonces la expresión A a la menos 1 más B a la menos 1 todo esto a la menos 1 es y aquí no tenemos opciones les recuerdo que también en el examen de admisión habrá un apartado donde no vendrán las opciones por lo tanto tendremos que escribir las opciones rellenando en la planilla de respuestas la opción correcta o el resultado más bien correcto y exacto entonces vamos a ver cómo se resuelve este tipo de tema es nos sirve dos cosas aquí evaluar los exponentes negativos para hacer operaciones con exponentes y también sustituir valores en funciones de tal manera que obtenga un valor numérico entonces cómo nos quedaría primero esta expresión que tiene aquí la parte negativa de los exponentes vamos a cambiarla a exponentes positivos entonces si nos damos cuenta cambiamos primero los dos de adentro y A a la menos 1 se escribe con exponente positivo como 1 sobre A el 1 ya pasa a esta posición abajo les recuerdo la tarea del exponente negativo si está arriba una letra como aquí lo tenemos como A a la menos 1 pasa a la parte de abajo de la fracción ya cambiado con su exponente a positivo así ahora luego entonces lo mismo pasaría para la B me quedaría 1 sobre B ahí está de esta manera ahora todo esto que está en paréntesis me dice que está a la menos 1 por lo tanto ahora este menos 1 lo voy a cambiar ahora es toda esta expresión que va a pasar abajo de una fracción entonces pongo el 1 y toda esta parte la pongo justo abajo de la fracción que es 1 sobre A más 1 sobre B todo esto como es el exponente menos 1 pasaría a ser más 1 y quedaría así pero el exponente más 1 no se pone en algebra entonces puedo borrar el paréntesis para que simplemente nos quede así la expresión ahora esta es mi expresión validada ya cambiando los exponentes negativos a positivos ahora hay que sustituir cuando A vale 2 aquí y cuando B vale 4 aquí vamos a ver cuánto me da voy a hacer aquí sería 1 entre y pondríamos 1 sobre A que vale 2 más 1 sobre B que vale 4 y lo que tengo ahora es una fracción compleja a resolver la fracción compleja primero tengo que resolver todo lo de abajo que es donde está el problema que es una suma de dos fracciones y vemos que me toca 1 medio más 1 cuarto entonces 1 medio más 1 cuarto recuerden que el 1 medio lo puedo ver como 2 cuartos entonces 2 cuartos más 1 cuarto me quedaría 3 cuartos ahí está y aplicando la regla en este caso que conocemos como la regla del cociente para las fracciones muchas veces comúnmente dada como regla del sándwich se pone un 1 aquí y se multiplica extremo por extremo y medio por medio los extremos que están aquí 1 por 4 van arriba y los medios 1 por 3 siempre van a la parte de abajo entonces nos quedaría como 4 tercios y esta sería mi respuesta correcta poner 4 tercios o podríamos poner pues el equivalente a los 4 tercios bueno que sería decimal pero no me serviría mucho el resultado tendríamos que ponerlo de esta manera en el ejercicio 6 nos dicen la forma más simple de expresar 27x cuadrada y todo esto a la 2 tercios es y tenemos las distintas opciones entonces aquí tenemos un típico problema de lo que son simplificaciones de exponentes o simplificaciones de potencias incluso con potencias fraccionarias o radicales entonces ¿cómo hacemos esto? bueno hay dos maneras la primera vamos a poner esto la expresión que tenemos aquí que vamos a representar que es 27x cuadrada y primero la vamos a expresar en términos de potencias es decir el 27 sabemos que es un 3 elevado al cubo entonces si el 27 es 3 al cubo pondría yo 3 al cubo luego viene x cuadrada me quedaría pues así con su potencia y luego y ya como lo que hice es poner cada una de sus expresiones cada uno de sus términos de el número letra y letra en potencias entonces ahora sí ponemos el exponente fraccionario que es a la 2 tercios y recordamos que la regla de elevar con un exponente fraccionario es que los exponentes van a pasar a multiplicar a los otros exponentes que están dentro es decir el exponente 2 tercios va a multiplicar al exponente 3 al exponente 2 y a la potencia aquí de y que sería 1 entonces vamos a expresarlo elevándolo a la potencia 2 tercios sería 3 elevado al cubo entonces sería 3 este 3 de arriba por 2 tercios me daría 6 tercios entonces vamos a poner 6 tercios ahí está luego x cuadrada me quedaría como 2 por 2 4 entonces me quedaría 4 tercios ahí está y luego y me quedaría como y que tiene un 1 entonces 1 por 2 tercios me queda igual 2 tercios ahora nos damos cuenta que se puede simplificar el 6 tercios este que está aquí entonces me quedaría 3 y 6 entre entre 3 pues me queda 2 esto de aquí no se puede simplificar entonces simplemente lo bajamos lo dejamos así ahora 3 al cuadrado ¿cuánto es? pues 3 al cuadrado es 9 entonces me queda 9x a la 4 tercios y a la 2 tercios ya no se pueden simplificar potencias entonces pues únicamente dejamos la expresión así en caso de que los resultados nos los pidan con radicales es decir con raíces habrá que regresar esto a lo que es una raíz pero si no entonces dejaremos el resultado mientras de esta forma entonces nuestro resultado nos quedaría como 9x a la 4 tercios y a la 2 tercios y el inciso correcto sería la del inciso D la metodología de aprendizaje en la video guía con simulador se basa en tomar el conocimiento previo del estudiante e ir retroalimentando y afinando los huecos temáticos esto lo puede hacer dando clic en ver la lección referente al ejercicio con lo cual lo llevará a una página donde se ve la lección completa con varios video tutoriales en caso de que aún no pueda resolver el ejercicio también contamos con la opción de ver directamente la solución del ejercicio esto permite que el estudiante retroalimente su conocimiento para inforjando en él las habilidades matemáticas y habilidades en ciencias requeridas para la prueba como lo podemos ver en un video se muestra exactamente la explicación de esta manera hace que vaya aprendiendo más eficientemente y que garantice el éxito a la hora de la prueba y en el ejercicio 7 tenemos cuál es el interés que se paga por un préstamo de mil pesos al interés simple del 8% anual por dos años entonces recordemos que en la prueba de ciencias económico administrativas también viene lo que es el apartado de matemáticas financieras y acá necesitamos las dos fórmulas básicas el interés simple y el interés compuesto en este caso como me dice que es al interés simple es la fórmula más sencilla de ellas el cual es bueno en este caso vamos a ponerlo aquí como interés entonces lo que me interesa es calcular el interés entonces es I mayúscula igual al capital en este caso por I minúscula que es la tasa y luego por N que es el tiempo como tal en años usualmente viene de esta manera pero pueden las letras cambiar entonces lo único que necesito es sustituir porque todo lo tenemos entonces el capital serían mil en este caso ahí está luego viene I que es en este caso el interés simple que es al 8% obviamente esto debe estar expresado eso con respecto al 8% entonces el punto decimal sería .08 no vayan a poner .8 porque eso sería 80% entonces .08 es para el 8% y luego me dice que el tiempo en este caso son 2 años aquí está entonces esto lo multiplicamos por 2 entonces acá bueno esto es mil perdón ahí está mil por .08 me da 80 por 2 me da 160 entonces tengo que al término de los 2 años el interés a pagar sería 160 pesos y la opción correcta sería la del inciso D de esta manera terminamos este video tutorial acerca de pues la video guía del área de económico administrativas les recuerdo que ya tenemos una lista de reproducción entonces accedan a ella en el canal y compartan el video si les agrada denle un me gusta y coméntenme pónganme déjenme en sus comentarios acerca de qué otras pruebas les gustaría que viéramos en lo que son los días sábados de las pruebas de admisiones este ejercicio nos piden el valor de x en la ecuación siguiente y las opciones que tenemos aquí de opciones disponibles para posibles respuestas de la prueba entonces lo que hay que tomar aquí en cuenta es lo que es la teoría para ecuaciones lineales en primer orden lo cual es muy simple ordenar las x de un lado y dejar los números de el otro lado de preferencia siempre las x hay que ordenarlas del lado donde queden siempre positivas es decir tomo el igual ubico aquí que tengo el 2x lo vamos a dejar ahí en ese lado entonces lo pongo ahí 2x y este menos 3x lo trasladamos de este lado haciendo que el menos 3x pase como positivo ahora con más 3x ahí está mientras que del lado izquierdo vamos a tomar en cuenta los números las constantes tengo aquí un 4 entonces lo dejamos ahí es 4 positivo y este menos 3 que está aquí vamos a mandarlo del lado izquierdo este de aquí lo mandamos hacia acá de menos 3 cambiaría a más 3 entonces tendríamos esto y tendríamos 4 más 3 me da 7 y 2x más 3x es una suma de positivos nos queda 5x noten que siempre la x debe quedar positiva tal como lo tenemos aquí si nos quedara negativa tendríamos que multiplicar por menos 1 toda la igualdad para cambiar de signo ahora entonces el despeje ya es muy simple este 5 que está multiplicando en esencia pasaría dividiendo y nos quedaría así x es igual a 7 quintos ahora tenemos que relacionar una de las respuestas las cuales sea igual a 7 quintos como tenemos aquí vean que tenemos dos soluciones negativas las cuales seguramente no serán pero tengo ahora un quinto y tengo ahora este tengo que ver como esta fracción de 7 quintos es equivalente a un entero 2 quintos y esto lo hacemos transformando mi fracción impropia a fracción mixta como se hace esto bueno tenemos el 7 arriba y es dividido entre el 5 entonces hacemos una clásica división 7 entre 5 pues podemos poner a 1 y entonces sobrarían dos unidades y ahí lo tenemos el 1 siempre este 1 es el 1 grande que aparece en la fracción mixta ahora el 2 este que está acá siempre va en la parte de arriba y el 5 queda dividiendo a la fracción de tal manera que nos queda como un entero 2 quintos entonces 7 quintos si es equivalente a un entero 2 quintos por lo tanto debemos de seleccionar el inciso A como opción correcta este problema nos dice si x sobre 5 es igual a y sobre 2 entonces x más 5 sobre 5 a que equivale de estas 4 respuestas posibles entonces lo que tenemos aquí lo podemos hacer de manera muy simple si nosotros conocemos como despejar valores en este caso vean que necesitamos la x su valor de la x y como poder despejarlo para poder encontrar el resultado es decir si yo de aquí despejo la x y luego lo sustituyo aquí debo de manipular esto para ver a cuál de estos resultados llegamos esta sería una manera sin embargo hay una manera un poco más intuitiva más fácil más matemáticamente correcto otra manera de poder expresar este resultado que es x más 5 sobre 5 como ambos están siendo sustituidos o están mejor dicho ambos están siendo divididos entre 5 este resultado de aquí lo podemos expresar así como x sobre 5 porque el 5 divide a la x y también divide a este más 5 más 5 sobre 5 y vean a que me da esto 5 entre 5 ¿cuánto es? pues es 1 es decir esto también se puede expresar como x sobre 5 más 1 utilizando alguna manipulación algebraica es otra manera de ver esta expresión ahora ¿para qué la pusimos así? porque noten este término x sobre 5 está justo aquí x sobre 5 y a que equivale x sobre 5 pues equivale a y sobre 2 entonces como este término es equivalente a y sobre 2 vamos a sustituir el y sobre 2 aquí justo en esta expresión en verde entonces ¿qué nos quedaría? si y sobre 2 pasara a ocupar el lugar de x sobre 5 entonces pondría yo lo siguiente pondría yo en lugar de x sobre 5 como esto y estos son equivalentes entonces puedo poner bien el y sobre 2 de esta manera y sobre 2 más 1 y resolver de tal manera que veamos el modo con una fracción es decir con un solo denominador de aquí sabemos que el denominador de aquí es un 2 2 entre 2 es 1 por y me quedaría y más aquí sabemos que este 1 le ponemos un 1 aquí y hacemos 2 entre 1 a 2 por el 1 de arriba me queda 2 entonces ahí nos damos cuenta que es igual nuestro resultado vean que toda esta expresión sustituida gracias a este valor nos quedó como y más 2 sobre 2 y entonces elegimos el inciso a como la opción correcta si la inecuación 3 que multiplica 2 menos x es menor a 5 por x menos 2 entonces ¿cuál es el valor de x? es lo que nos preguntan en este problema y para poder darle solución necesitamos resolver forzosamente la desigualdad que tenemos aquí recordar que las reglas para desigualdades son similares a las reglas para ecuaciones entonces lo primero que hay que hacer es eliminar los signos de agrupación esto es los paréntesis haciendo las multiplicaciones respectivas que están indicadas por estas flechas vemos que hay un término afuera que multiplica al paréntesis entonces multiplicamos a cada uno de los integrantes del paréntesis 3 por 2 me daría 6 3 por menos x me daría menos 3x respetamos la desigualdad que es de menor igual y multiplicamos 5 por x me daría 5x y 5 por menos 2 me daría menos 10 igual que en una ecuación la idea es dejar las x solas de un solo lado de la igualdad con signo positivo entonces vemos aquí que acá tengo el 5x está con signo positivo entonces ¿qué pasa si este 5x lo paso del lado izquierdo? lo voy a agrupar aquí con el menos 3x este más 5x pasaría como menos 5x ahí está esto es menor o igual y del lado derecho escribiría las constantes o los números que en este caso tengo un menos 10 y este más 6 pasaría del otro lado con su operación contraria que es menos 6 así ahora simplificando esto ya nos quedaría menos 3 menos 5 es una suma de negativos me da menos 8x menor o igual a menos 10 menos 6 me queda menos 16 para despejar la x forzosamente hay que hacerlo con el signo siempre debe de quedar con el signo positivo entonces me doy cuenta que hay signos negativos los lomos se ha anulado y para anularlos hay que multiplicar por menos 1 ambos lados de la igualdad y aquí hay una propiedad de la desigualdad que si yo multiplico por un número negativo la desigualdad el signo de orientación es decir este símbolo cambiará de orientación en el siguiente paso es decir menos 1 por 8 me daría menos 8 me daría ya 8x ya positivo automáticamente al hacer eso cambio la orientación una sola vez mayor o igual a ahora y de aquí multiplico y hago lo mismo menos 1 por menos 16 me queda 16 positivo lo único que hicimos con esta multiplicación fue poner todos los signos ya positivos sobre todo del lado de la x y podemos despejar aquí nuestra nuestra variable x x es mayor o igual a 16 y el 8 que está multiplicando nos damos cuenta que pasaría tranquilamente dividiendo y entonces me quedaría 16 entre 8 me quedaría 2 es decir x es mayor o igual a 2 y así nos queda la representación de la desigualdad en su solución y nos damos cuenta que entonces en este caso el inciso correcto que está indicado de forma bien sería la del inciso de en este ejemplo nos dicen un número n se aumenta en 8 si la raíz cúbica de ese resultado es menos 0.5 ¿cuál es el valor de n? entonces lo que aquí necesitamos es pasar esto que es un lenguaje verbal a un lenguaje matemático formando una especie como de igualdad o de ecuación para poder encontrar el valor de n comenzamos con el primer enunciado que nos dice que n se aumenta en 8 entonces me dice que un número n se aumenta en 8 ahí está tenemos ya el n más 8 ahora me dice que si la raíz cúbica de ese resultado es decir la raíz cúbica esto se ordena normalmente como una raíz cúbica de este resultado que me da el aumentar 8 unidades de la n me dice que la raíz cúbica de ese resultado es menos 0.5 ahí lo tenemos y nos preguntan ¿cuál es el valor de n? entonces si nos damos cuenta hemos pasado nuestro lenguaje verbal a un lenguaje matemático ahora debo despejar la n primero me estorba la raíz cúbica y su operación contraria sería la potencia cúbica entonces voy a elevar ambos lados de la igualdad al cubo para poner cancelar raíz cúbica con potencia cúbica esto va a ser únicamente que el n más 8 baje aquí n más 8 y hay que elevar menos 0.5 al cubo entonces multiplicamos menos 0.5 por menos 0.5 por menos 0.5 esto me da menos 0.125 y ya es muy evidente el despeje de la n sería menos 0.125 y este más 8 pasaría como menos 8 y tenemos una suma de negativos entonces el resultado me quedaría menos 8 punto 125 unidades y ahí tengo el valor de n por lo tanto la opción c sería la que elegiríamos como respuesta correcta la metodología de aprendizaje en la video guía con simulador se basa en tomar el conocimiento previo del estudiante e ir retroalimentando y afinando los huecos temáticos esto lo puede hacer dando clic en ver la lección referente al ejercicio con lo cual lo llevará a una página donde se ve la lección completa con varios videos tutoriales en caso de que aún no pueda resolver el ejercicio también contamos con la opción de ver directamente la solución del ejercicio esto permite que el estudiante retroalimente su conocimiento para informando en él las habilidades matemáticas y habilidades en ciencias requeridas para la prueba como lo podemos ver en un video se muestra exactamente la explicación de esta manera hace que vaya aprendiendo más eficientemente y que garantice el éxito a la hora de la prueba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!